¿Quiénes fueron los aztecas? Amos y señores de Mesoamérica Miremos bien nuestro planeta. Ahora acerquémosnos al centro de la gran esfera en la que vivimos. Justo allí, donde se unen América del Norte y del Sur, está el lugar donde florecieron algunas de las culturas más misteriosas y feroces que conocemos. Hace cientos de años, un pueblo de guerreros quiso dominar toda esta región. Ellos fueron los aztecas. Los aztecas tuvieron un poderoso ejército que sometió a todos sus pueblos vecinos y en apenas dos siglos se volvieron los amos y señores de Mesoamérica. Pero esta historia comienza mucho antes. Para demostrar su importancia, cada pueblo fue dejando su huella a través de imponentes templos y maravillosas piezas de arte. Primero fueron los olmecas y los zapotecas. De una rama de esta cultura surgió una majestuosa civilización llamada Teotihuacán. Luego, ocurrió algo que aún es un misterio. Todos esos pueblos comenzaron a desaparecer o a emigrar hacia otras regiones. Aparentemente, fue algo terrible. ¿Acaso una maldición de los dioses? ¿Una gran sequía? Pues, probablemente nunca lo sabremos. Con la caída de la gran Teotihuacán, llegó una época turbulenta y caótica. Aparecieron en escena varios pueblos guerreros que se dedicaron a pelearse entre ellos. Hasta que en el siglo XII, llegaron los aztecas desde el norte de México. Este pueblo consiguió dominar a todos los pueblos vecinos, quienes se vieron obligados a pagarle tributos a sus nuevos amos y señores. Tenochtitlán, la ciudad capital. Los aztecas estaban sedientos de poder y se dedicaron a colonizar todo el centro de México. Ellos llegaron a organizar una verdadera confederación de pueblos que incluyó 38 estados en su período de mayor esplendor. Esos eran muchos lugares para administrar, y los aztecas necesitaban de una capital desde donde dominara sus súbditos. Para eso crearon en 1325 Tenochtitlán, una aldea que con el tiempo se convirtió en una ciudad legendaria, centro de un imperio tan poderoso como temido. Tenochtitlán estaba construida sobre un islote en el centro de un gran lago. Si pudiéramos viajar en el tiempo a esta gran ciudad, veríamos cómo los canales se conectan con los campos, centros urbanos y el resto de los lagos. Esta es una ciudad llena de tránsito y mucho bullicio. Y es que Tenochtitlán fue tan grande que llegaron a vivir más de 250 mil habitantes. Si miran bien hacia el horizonte, podrán descubrir las montañas que rodean la ciudad y que se elevan al cielo, casi hasta llegar a tocar a los mismismos dioses. A los aztecas les gustaba tanto este paisaje, que levantaron unos 25 templos de forma piramidal que imitaban el viaje que hacen las montañas hacia los cielos. Estos templos buscaban imponer temor y respeto entre los pobladores, ya que en sus cúspides, sobre los altares de piedra, se llevaban a cabo las ceremonias de los sacrificios humanos. ¿Les gusta el maíz, el chocolate, el cacahuate o el tomate? Pues a que no adivinan de dónde vienen. ¡Los aztecas! ¡Así es! Los pueblos de Mesoamérica comían muchas cosas sanas y sabrosas, otras tan extrañas que ni se imaginan. Las madres de la época se valían del maíz para alimentar a sus niños. ¡Sí! El mismo maíz con el que se hacen ahora las tortillas mexicanas. ¡Ay, ay, ay! También fueron las primeras en descubrir... ¡Mmm! ¡El chocolate! Lo bebían batido y aromatizado con miel y vainilla. También conocían los frijoles, la calabaza, el melón, los chiles verdes y rojos y los aguacates. Todos estos alimentos se los debemos a los antiguos habitantes de Mesoamérica. Los aztecas comían realmente de todo, incluso insectos y perros. Y no nos olvidemos del gusanito de mangué, como yo. Ni se olviden de mis primos, los altamontes, las hormigas y las larvas que también forman parte sustancial de la dieta de los aztecas. ¿A quién se le vio el apetito? Oye, era solo una broma. Oye, no, 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 no! ¡Dójenoselo! ¡Dójenoselo! Las chinampas ¿Te has alimentado bien? Recuerda que necesitas muchas energías, mi pimpollito. ¡Sí, claro! ¡Lo he hecho, mami! Los aztecas se preocuparon especialmente de que la población que aumentaba día a día tuviera que comer. Sin embargo, había un problema. No había suficientes tierras para la actividad agrícola, principal fuente de recursos del imperio. En el año 1265, una prolongada escasez de alimentos afectó a los aztecas. Entonces, Acatón Ali, líder del imperio, propuso al Consejo de Ancianos la más ingeniosa de las ideas. Poner sobre el lago unas varas y limo para así construir islas artificiales y cultivar encima de ellas. A estas islas artificiales las llamaron chinampas y permitían convertir grandes secciones pantanosas en campos fértiles. Además, la obra se complementaba con redes de regadíos y con el uso de excrementos humanos como fertilizantes. ¡Guácala! Tan buena fue esta idea que una familia de cinco personas que labraba un campo era capaz de producir más del doble de lo que necesitaba para alimentarse. Los aztecas estaban casi todo el tiempo en guerras con pueblos enemigos. Uno de los grandes anhelos de ir a los combates era capturar a guerreros de pueblos adversarios para los sacrificios rituales. Ellos creían que cuanto más feroces fueran los guerreros capturados, más satisfechos estarían los dioses. Durante las batallas, los aztecas escondían sus rostros tras máscaras que representaban dioses y animales de enormes poderes. Para dominar esta extensión se valieron de muchas herramientas. Una de ellas fue infundir temor. Mediante una actitud férrea y despiadada, lograron hacer que nadie quisiera salirse de la raya y así mantener bien unido a todo su territorio. Pero no todo era violencia, ya que los aztecas lograron establecer fuertes lazos comerciales con pueblos vecinos. Los aztecas desarrollaron una elevada producción de bienes y artesanías que eran vendidas en otras ciudades. Los comerciantes viajaban de un lugar a otro y gracias a esto, los aztecas tuvieron un doble beneficio. Por un lado, muchas riquezas y por otro lado, averiguar qué estaban tramando esos pueblos. Aquellos que se dedicaban al comercio de mercancías de lujo tenían también una actividad que era secreta. Servían como espías al soberano azteca. El conocimiento de los aztecas. Muchas civilizaciones se han preocupado por dejar plasmada su visión del mundo y así poder transmitir sus proezas y sus conocimientos de generación en generación. Pues bien, los aztecas dejaron constancia de su historia de conquistas y dominio militar a través de unos símbolos inscritos sobre pieles de venado o telas de algodón. Estos códices repletos de coloridos dibujos son documentos históricos en los que se registraron muchos aspectos de su vida cotidiana. A pesar de los códices, los aztecas no lograron tener un método efectivo de escritura. Como carecían de alfabeto, la representación de un animal u objeto debía realizarse mediante la combinación de dibujos. Para entenderlo mejor, veamos un ejemplo. Escribían el nombre de su capital, Tenochtitlán, dibujando una piedra. Eso era Tena, de la cual brotaba un cactus de nopal. Eso era Nochtri. Como ven, la escritura azteca era muy limitada, así que tuvieron que apoyarse mucho en su tradición oral. Este debe haber sido uno de los motivos por el que exploraron tanto la poesía como método de comunicación. De hecho, había un poema para cada ocasión. Poemas guerreros, Poemas sagrados, Poemas históricos, Y poemas enamorados. Esta forma de expresión estaba muy ligada a la música. Poeta y cantor se designaban como la misma persona. Y dice, Los aztecas vivieron muy pendientes del tiempo. Idearon un calendario tan perfecto que les permitía conocer el mejor momento para sembrar o cosechar. Incluso podían predecir grandes eventos climáticos. El calendario solar de los aztecas estaba instalado en un altar redondo en el centro del patio del Templo del Sol. Otra llamativa particularidad de los aztecas era su devoción por el número 20. ¿Qué? Sí, el número 20 era la base de todos sus cálculos, Tanto como es el número 10 para nosotros. ¿Habrá sido que en la escuela les enseñaban a contar también con los dedos de los pies? La escuela era muy importante para los aztecas. A partir de los 15 años, Eran instruidos en escuelas públicas que el Estado había creado para asegurar la correcta educación de los ciudadanos. Y había dos tipos de escuelas. Una era el Telpujcali. Allí recibían instrucción en el empleo de armas, artes y oficios. Mientras que en la otra, el Calmecac, los jóvenes eran adiestrados para el cumplimiento de los deberes sacerdotales. Los sacrificios. Los aztecas creían que un día el mundo terminaría violentamente y que todos los hombres morirían de una manera dramática. Para posponer este trágico final, deberían hacer constantes sacrificios a los dioses. Según sus propias creencias, la sangre mantenía vivo al sol. Así que para mantener el orden del mundo y tener buenas cosechas, los sacerdotes debían sacrificar a muchos animales e incluso hombres y mujeres. Luego de esto, ofrecían sus corazones a los dioses. Aunque morir en estas ceremonias, por lo general, era un gran honor. El dios absoluto de los aztecas se llamaba Ometecutli. Bajo su mando, había otros dioses que intervenían en los asuntos humanos. Entre ellos, el más popular fue Quetzalcoatl, la serpiente emplumada, a quien se consideraba el gran benefactor de la humanidad. La verdad era que Quetzalcoatl no se llevaba nada bien con Tetzcatlipoca, un dios que exigía muchos sacrificios humanos. Hubo un enfrentamiento entre estos dioses. Quetzalcoatl fue expulsado de la ciudad sagrada de Tula. Cuando desapareció en el horizonte en una barca de serpientes, una profecía aseguró que algún día volvería por el mismo lugar que había partido para imponer un nuevo orden y acabar con los sacrificios sangrientos. Los aztecas tenían muy presente aquella profecía y era posible que algún día se cumpliera. Las guerras floridas Hacia 1450 hubo varias sequías y hambrunas que llegaron a inquietar a los aztecas. Preocupados por ello, el líder azteca Moctezuma I consultó a los sacerdotes. Estos interpretaron que la causa era que los dioses que también pasaban hambre habían decidido compartir su mala fortuna con los mortales. Pero los aztecas hallaron una solución rápida al problema. Buscar más corazones para alimentar a los dioses. Así nacieron las llamadas guerras floridas. Un combate ceremonial en el que los mejores guerreros se enfrentaban entre sí hasta que uno de ellos era derrotado. Como premio a su victoria, el vencedor recibiría la muerte. Ah, pero no una muerte cualquiera, sino una gloriosa. El premio a su victoria sería ser sacrificado y que su corazón sirva de alimento para los dioses. Cuando el conquistador español Hernán Cortés arribó al Valle de México en 1519, Moctezuma II, el rey azteca, creyó que este señor vestido con originales ropajes y montado en unos extraños animales llamados caballos, era en realidad el dios Quetzalcóatl que regresaba de su forzado exilio para cumplir la profecía. Moctezuma recibió a los españoles creyendo que eran dioses en vez de poderosos enemigos para su reino. Esto hizo que la conquista española fuera mucho más fácil, ya que al principio los aztecas no ofrecieron resistencia. Cortés tuvo también la ayuda de muchos guerreros de pueblos enemigos de los aztecas que había reclutado en su camino hacia la capital. Un año después de su llegada, los aztecas habían sido conquistados. Tras la destrucción de su capital, todas sus tierras y riquezas fueron incorporadas a la corona española. Y así fue como pereció este imperio de feroces guerreros. Sin embargo, la fuerza de las raíces mesoamericanas se mantienen en vigor. Y todos aquellos habitantes del Valle de México aún sienten resonar dentro suyo el orgullo de los aztecas. ¡Gracias!